¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! No, 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 no. ¡Ya, dale! ¡Abajo, Diego! ¡Abajo! ¡Cállate con él! ¡Abajo, abajo! ¡Cállate, abajo! ¡Buena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hijo! ¡Corran por la orilla! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos! ¡Adentro, no está adentro! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Ayúdalo a caer, Ariel! ¡Ayúdalo a caer! ¡Avanza! ¡Avanza, hombre! ¡Pasa el rack! ¡Pasa el rack! ¡Abre, Diego! ¡Abre la cancha! ¡Avanza! ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo! ¡Diego, abre! ¡Salticia! ¡Siga para acá! ¡Ábrela! 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 ¡Abrela! ¡Ábrela! ¡Ábrela! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ariel! ¡Tome esa pelota y se la lleva nomás! ¿Para qué la regalas? ¡Vamos! ¡Le caíste antes! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, con ánimo! ¡Ariel, ahí vienes con ella! ¡Ya, la presión, zorro! ¡La presión! ¡Vamos, con ánimo! 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 ¡Oscar, tiempo! ¡Llevo a los tobillos, llevo!